Hola, ya tenés un lindo cuadro para poner en el despacho de gobernación. La verdad, divino, un cuadro hermoso, así que le agradezco mucho, bueno, a todos los chicos acá del sector. Bueno, a Romín, a Melissa Roda, a Nasa Roda, la verdad que fantástico y, bueno, muy contento de este recibimiento y de acompañarlos en este acto, en este momento. ¿Cómo estás viviendo esta última, casi última semana, no? Bueno, muy intensa, la verdad que recolviendo muchísimo toda la provincia y, bueno, llevando nuestro mensaje y alentando y presentando a todos nuestros candidatos. Así que, bueno, la verdad que muy contento y, bueno, con toda la expectativa de saber de que, bueno, queremos que la gente nos, pidiendo que nos acompañe, bueno, por todo el trabajo que hicimos, por toda la transformación de la provincia. Así que, bueno, estamos con todas las mejores expectativas. ¿Qué le pide la gente? Bueno, la gente, digamos, pide muchas cosas, ¿no? Pero el trabajo es una de las cuestiones, como diría, centrales, ¿no? Más allá de todo lo que hicimos, porque, digamos, todo este cambio, esta transformación que significó muchas obras públicas, significó el establecimiento de algunas obras icónicas, como el Parque Solar, como lo que es Canaba, como lo que son los museos. Y las escuelas, obviamente, han generado muchos puestos de trabajo. Ahí hay un derrame muy importante en eso, ¿no? En actividad económica y que también se traduce en puestos de trabajo. Pero, obviamente, que nos falta más, porque no es que todo el mundo tiene trabajo. Necesitamos que mucha gente consiga trabajo, siga consiguiendo trabajo, así que hay una gran apuesta a la producción para eso. Este plan estratégico que planteaste junto a Chuli y Jorge, ¿qué es lo que más destaca para Alto Comedero? Bueno, lo que pasa es que con Alto Comedero hemos trabajado muchísimo ahora, sobre todo a partir de 2015, ¿no? Con dos gobiernos municipales y provinciales del mismo signo. Aparte, creo que se ha dado muestras claras de cómo avanzó en estos últimos siete años Alto Comedero, ¿no? Hay solo que recorrer sus avenidas, bueno, otros puentes, las rotondas, semáforos. Y hoy, prácticamente, un montón de avenidas se van convirtiendo en comerciales, lo cual da muestra de cómo creció la ciudad, cómo creció Alto Comedero. Y ahora, bueno, vamos a tener también nuestro Instituto de Educación Física también acá en Alto Comedero, la maternidad. Bueno, cuántas cosas que han hecho para, que hemos hecho conjuntamente. Así que, me parece que esto potencia mucho la posibilidad de Alto Comedero. Sí, bueno, la verdad que esta es una zona muy linda, Alto Comedero siempre la he recorrido, la conozco a pleno. Y hay grandes amigos y muchísimos dirigentes y militantes. Así que siempre es un gusto recorrerla, más allá de saber de que hay necesidades, quedan muchas cosas por hacer. Pero bueno, es un barrio que crece día a día, tiene un crecimiento exponencial y obviamente también así van creciendo las necesidades. Pero bueno, estamos para eso, estamos para trabajar. Y el compromiso del gobierno de la provincia, el compromiso con la MUNI, con Chuli, para seguir haciendo cosas por este barrio, por todo Alto Comedero.